¿Y cómo estás? Yo presentándote una idea más de esto que es Beto Najera On Air. Esta versión que aquí sí no va a haber drama. Bueno, espero que no haya llanto. No se supone que es el plan, pero uno que tiene corazón de madre, citando al buen abogado Ilan Katz, al cual le mando un saludo muy fuerte. Pues bueno, le ganan en ocasiones las emociones, pero no. No, Beto Najera News va a ser algo básicamente, no necesariamente noticias, sino que serán algo así como noticias que tienen historia, que te las puedes llevar a la casa, a platicar, a reír y que, pues bueno, pueden dar algún tema de conversación. Y bueno, comenzamos, arrancamos con el primer episodio de Beto Najera News, que repito, más que noticias, estas son historias de las cuales esperemos no tengan tanta fecha de expiración. Y si las tienen, pues bueno, olvídalo entonces. Vamos a comenzar con el entretenimiento, que esta sí, la verdad, está súper divertida. Bueno, triste al mismo tiempo, pero no voy a ayudar, no te preocupes. Flash, la película, que fue un fracaso rotundo. Que qué tanto fracaso fue esta película, el peor en la taquilla en una película de superhéroes. No ha habido una película de superhéroes que le vaya tan mal como a Flash, que venía, pues de alguna manera, teniendo participaciones en la Liga de la Justicia, es del universo de DC Comics, con una serie muy exitosísima también en la televisión, en CW, y que pues bueno, digamos que, pues la verdad, tenía un background muy decente como para poder lanzarla en una película. Y que, de hecho, hay muy buenos comentarios por parte de la crítica en lo que es la película, pero simple y sencillamente le fue mal. Ok, nuevamente, que qué tan mal le fue a la película. Imagínate, Bluebeard, Bluebeard, que en su casa la conocían, le acaba de ganar. Le ganó hasta Barbie, Bluebeard, protagonizada por Xolo Maridueña, el protagonista de Cobra Kai, y que tiene, pues la verdad, mucho ángel, que tiene un reparto también de muchos latinos, algunos otros estrellas grandes como Susan Sandon, el Jaime bien comediante que lo atascan en todo lo que sea latino, de George López, y que bueno, le fue muy bien durante este fin de semana, y que, de hecho, quieren integrarse a lo que será esta franquicia, porque se irán cuando le va muy bien a una película, pues ya sabes, repitiendo que tu parte 1, que tu Bluebeard 2, 3, 4, y que le hacen de ahí otro spin-off, de Batista, que viene del universo Marvel, y ahora ya entiendo por qué se salió de Los Guardianes de la Galaxia, y también Jason Momoa, que ya todo esto estaba palabrado previo a que llegaran a la huelga tanto escritores como actores en Hollywood, que iban a tener una participación, y que, tras el éxito, no dudamos que sí lo vaya a tener. Ok, pero vamos a entrar en números, porque todo esto comenzó con Flash, el fracaso peor en la historia de la taquilla para una película de superhéroes. El costo, 220 millones de dólares en producción. Para promocionarla, 150 millones de dólares. Se hace un cálculo que pudo haber tenido en pérdidas más de 200 millones de dólares. Así que, bueno, ahí la dejamos. Mi Bluebeard, dejándola todavía más en ridículo. Óyeme, y vámonos de la pantalla grande a la pantalla chica, pero la más chiquita, la que es de DVD. ¿No te acuerdas que anteriormente Netflix comenzó esta idea un marzo de 1998 enviando DVDs a tu casa? Esa era la manera en la que tú rentabas las películas en Netflix anteriormente. Y que, claro, al principio, pues bueno, todavía en ese entonces de los noventas, finales de los noventas, existía Blockbuster, y que todavía el DVD físico existió por algunos años. Creo que, si no mal me equivoco, en Mi Casa Tu Casa la llegamos a cancelar la membresía de DVDs físicos, porque yo ahora sí que, no, 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 yo ya la quiero ver, yo ya la quiero ver, por ahí del 2010, 2011, pero cumplió 25 años, y el próximo 29 de agosto se va a terminar el último envío que van a hacer a sus casas. Y que, pues sí, la gente que es así un poquito más nostálgica y que le gusta la renta de DVD físico, pues está diciendo así como que, ay, no, cómo, a mí me gustaba esperar un montón, 24, 48 horas, en que pudiera yo recibir la película, pero yo la tenía por acá. Y hay muchos coleccionistas que siguen queriéndola tener físicamente. Y que, pues bueno, de hecho, se rumoró, existió la posibilidad, y hubo una leyenda urbana, en redes, y en el internet, de que aquellos que hicieran su última orden, de, hasta antes del 29 de agosto, por ahí del 29 de agosto, se iban a poder quedar con el DVD físico. Pero ya salió inmediatamente. El departamento de comunicación y un portavoz de Netflix decían, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame. Tienen que regresar todos aquellos miembros y suscriptores a Netflix. Su DVD, después de que vieron la película. Claro, si no, obviamente, tendrán algún cobro, porque ya no te van a enviar otro y ya no te van a hacer esperar por otro DVD, que así era la manera que lo hacían. Digo, vayámonos en corto. Si no te permite ni compartir el password, tú en algún momento pensaste que te iba a dejar quedarte con un DVD, o más bien, con millones de DVDs de todavía suscriptores que los piden para el próximo 29 de agosto. Pobre ingenuo. Pero bueno, vámonos ahora, si ya que andamos hablando de dinero con algo ideal. El salario promedio ideal, inicial, aquí está. Se acaba de correr una encuesta y que yo no sabía que esto, pues sí se tenía también en una medición. Sí, se tiene esta medición. ¿De cuánto sería el salario inicial ideal para ese nuevo trabajador? La encuesta arrojó que en este año 79 mil dólares es lo que esperamos ganar inicialmente o como salario inicial y de ahí para arriba. Bueno, todo eso ha aumentado comparado con el año pasado. El salario era de 72 mil 900. Pero espérate, este tema de la inflación, el costo de vida que ha aumentado ridículamente, trae todavía aún y arroja más números. En el 2021 eran 69 mil dólares el salario inicial de un empleado aquí en los Estados Unidos. Y pues todo esto, obviamente, deja muy, la verdad, pues en sí que estamos pensando que ya necesitamos 10 mil dólares más que hace dos años para iniciar un trabajo con un salario, pues bueno, que nos pueda sacar no de pobres, sino de nuestras broncas y nuestras deudas. Y déjame, te dejo todavía otra. El salario inicial ideal para un hombre es muy distinto al de una mujer. Comparado con una mujer, estamos 25 mil dólares más caros para empezar que una mujer. Así que además de caros, complicados, papá. Pero bueno, con esta voy a cerrar que esta está muy divertida, entre comillas, porque sí está como que el tema un poco ríspido. Los divorcios. En el 2021 acaba de arrojarse una encuesta, bueno, no una encuesta, un número por parte de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades también. CDC, sí es eso, ¿no? CDC, Control Department. Bueno, creo que tiene algo que ver con salud, pero ellos midieron el número de divorcios en el 2021 cuando estaba con toda la pandemia. Ok, perfecto. En ese año, solamente en ese año, más de 690 mil parejas se separaron, se divorciaron legalmente, disolvieron su matrimonio y hay siete razones particulares por las cuales estas parejas se divorciaron y te cuento porque claro, claro, las enumeré. Aquí empiezo. Decisiones de salud. Sí, pues en corto, vámonos. Fue todo un tema el tema de salud en ese periodo. Tan fácil y sencillo, no nos hagamos güeyes. La vacuna era un problema, era un problema en todos los rubros, en todo tipo de relaciones y en la pareja no se diga que si no llegaron a un acuerdo de tú si te la vas a poner o no te la vas a poner o cómo era que se tenían que manejar los temas de salud, pues eso iba a ser un problema y un problema, la verdad, que trajo separaciones. Bueno, ese detalle fue uno, fue el número siete al menos. El siguiente fue las finanzas. Las finanzas era una broncota también y lo sigue siendo y es un tema el cual separó parejas. En el lugar número cinco, relaciones con los amigotes. Esa siempre está ahí activa. Podrá ser el 2020, 2021, 2008, 99, siempre serán los amigotes un problema y le sigue posteriormente las relaciones familiares. Las relaciones familiares, claro que sí lo son. Digo, si lo eran conmigo y con la comadre, comadre, ya te adoro. Tú quieres a mi baby bro, yo te quiero a ti y eso basta y es más que suficiente. Te amo, comadre. Thank you. Y otra, déjame continuar por acá porque esta sí está bárbara. Las responsabilidades de casa que cómo se dividen estas broncas pues simple y sencillamente trajeron muchas diferencias en el 2021 que estamos hablando específicamente de este año de las 690 mil parejas que se separaron legalmente. Las responsabilidades laborales fueron una bronca. Es que, a ver, espérame, ¿por qué en automático están asignados o designados ya roles en el matrimonio en la casa? Me caga la plomería. Yo no sé destapar un baño porque yo me tengo que encargar de eso y ¿por qué mi morrita si se le quema hasta el agua hervida ¿por qué tiene que encargarse de la cocina? No, 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 no. Aquí no. Invertimos papeles, ella la hace de plomero y yo de cocinero. Y mira, tan sencillo como siempre. Y, por otro lado, aquí te va. Las diferencias en la educación para los hijos. Esta fue una broncota y también formó parte y es la número 2 de hecho en divorcios en el 2021 de los 690 mil separaciones formales y legales que hubo. Y la número 1 decisión en tu carrera. En tu carrera profesional. Pero mira, no nos vayamos tan lejos la verdad. Era el 2021, se vino una situación extrema, imagínate que de buenas a primeras, de no verse en el horario de trabajo, en el horario en el cual tenían diferentes responsabilidades fuera de casa, estas parejas se comienzan a ver, a topar y a oler las 24 horas del puto día. Güey, la verdad, sobraban razones para divorciarse. O sea, en buen plan, solamente los chingones y los buenos cocineros sobrevivimos. Hasta aquí llegó el Betonagera News. Suscríbete, compártelo, platícalo y por supuesto, también descárgalo en Spotify Betonagera On Air en su formato Betonagera News. Fuga masiva.